La incertidumbre y el temor gatillado por el coronavirus detonaron en otra pandemia. Es que la gente es irresponsable. Yo creo que la gente no sabe darle un buen uso a las redes sociales. La información falsa se propaga más rápido que el COVID-19. ¿Para qué mandan esas cosas? Para que uno se confunda. Y hasta ahora, al igual que el virus, no tiene antídoto. Hay que ser muy serios, tremendamente serios, porque se está jugando con la vida de la gente. Un engaño que lamentablemente hoy en pandemia es más común de lo que todos quisiéramos. Aunque en juego esté la salud de la gente. Nosotros tenemos un WhatsApp de los vecinos del pasaje. Y ahí llegó esa lista que decía, guárdela por si la necesitas. Patricia no dudó en conservar esta lista de médicos solidarios, que circulaba profusamente por cadena en diversas plataformas de mensajes. No quiero ir a la posta porque yo sé que yo, si el Luis se me pega algo, me voy a morir. Porque por mi edad yo tengo fibrosis pulmonar. Así que yo corro riesgo. Fue entonces que se sintió mal y se acordó de su lista de médicos solidarios. Me salió como que me iba a dar una trombosis. Se me puso todo morado. Mi hermana me dijo, llama a algún médico, Pati, porque eso es peligroso. Y yo empecé a llamar a todos los médicos. Y ninguno me contestó. No se conformó e insistió en cada número de la nómina. Llamé a todos, incluso yo los saqué en un papel, los puse de nombre, por nombre, por nombre. Porque algunos tenían 0-9, entonces yo les puse 9-9 para llamarlos, porque de repente me decían, confirme el número, pero no contestaba nadie. Investigamos para intentar llegar al origen de la cadena de los médicos solidarios y por qué no funcionaban los números supuestamente de ayuda. ¿Para qué hacen eso? ¿Porque la confunden a uno? ¿Entonces uno está esperanzada que va a resultar algo bueno? Cuando uno necesita, ah, qué bueno, voy a guardarlo, porque cualquier cosa voy a llamar ahí si me siento mal, porque yo estoy sola, yo vivo sola aquí. Y por eso lo guardé. Finalmente, tanto insistir, le contestaron a Patricia. Aprendí la lección. Ya de al menos voy yo. Y yo soy súper desconfiada. ¿Pero aquí confió? Y aquí confié porque eran médicos. ¿Se imaginan? Entonces ya es como lo último que la gente juegue con uno. O será, ¿por qué hacen eso? No entiendo. ¿Son verdad? ¿Son mentiras? ¿Son médicos, no sé, de aquí, de otro país? ¿Para qué hacen eso? Las pobres gentes como yo. No ignorantes, pero uno pensando que es bueno eso. Guardar una lista de médicos, pues guárdela por cualquier cosa, como decían. Y yo agarro papas también. Así la única persona que me contestó fue ahí. Así llegamos al otro eslabón en la cadena del engaño, la persona que recibe los llamados. Un día X en la tarde comienzan a llamar a preguntando a mi teléfono por el doctor Osvaldo Albán. Ya la primera de equivocado, la segunda equivocado, la tercera equivocado. Y ahí como que ya me empezó a pensar que a lo mejor habían dado ese número de un doctor equivocado y justo coincidió con el mío. Me metí a internet para buscar al doctor y decirle que habían dado su número equivocado y habían puesto el mío. Como Patricia, la mayoría era gente de edad que buscaba la ayuda del médico Osvaldo Albán. ¿Cuántos llamados recibiste? Ese día en la tarde como 6, en la noche como 6 más, durante toda la noche, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Al otro día 65 llamados, en la noche ya apagaba el teléfono. Es una pesadilla. Es que es increíble la responsabilidad de la gente porque me llamó, tengo llamadas que son súper marcadas. Una abuelita que el psicólogo del centro del adulto mayor de X parte le dio ese listado para que lleguemos. Parte de la cadena del engaño que se multiplica y propaga como virus con información falsa por diversas plataformas digitales. Antes, vamos con una historia real donde se ayudan las redes sociales. Tengo una necesidad de hacer algo en estos momentos, no quedarme paralizada, porque tiempo tenemos y las ganas están. Quisimos partir por algo pequeño. Llevamos galletas y queques al Hospital Barros Lucos. La recepción fue algo que no esperábamos para nada. Y nos dimos cuenta que, o sea, más me di cuenta porque yo quería entregar alimentación buena, increíble, que nutriera, pero me di cuenta que también se puede entregar amor y se puede entregar una humanidad. Y que eso también te habla de unión y de apoyar. Subieron las fotos y la respuesta no tardó en llegar entre sus más de 22.000 seguidores en Instagram. La idea era que esto creciera. Después de eso subimos un post, pusimos un link de depósito y hemos juntado bastante plata en los primeros tres días y ahora vamos a ir mañana a repartir 350 colaciones a cuatro hospitales. ¿Cuánto plata juntamos? Juntamos casi un millón. Se enmeran en sus preparaciones que saben irán a gente que está en la primera línea del combate contra el coronavirus, que necesita buena nutrición. Vamos a hacer tres platos, que van a ser un sándwich con un pan de masa madre, con pesto y vegetales. Vamos a hacer una lasaña vegetariana y vamos a hacer un curry de garbanzos con vegetales y acompañados. Ahora no pueden abrir sus puertas al público, pero sí pueden cocinar y contribuir con productos frescos y sustentables. Luego nos acompañaremos en terreno en la entrega de sus colaciones. Mientras las preparan, volvamos con la supuesta lista de médicos solidarios y profusamente se comparte en las redes sociales. Primero que nada, cuestionense. Si un médico va a dar su número celular para que la gente lo llame a toda hora, todos los días. Punto uno, es como súper poco probable. Punto dos, si yo voy a enviar algo pensando en que voy a ayudar a alguien, primero tengo que verificar de dónde salió esa información. Que es lo que yo a todo el mundo le digo, antes de enviar algo yo voy y me preocupo de dónde viene, para qué sirve, de quién es. Porque si no, en el fondo no estoy ayudando a nadie. Y si le doy a ayudar, no sirve. Entre tantas llamadas, ya tenía una respuesta tipo cada vez que respondía el teléfono. No lo disponga. Pensemos, usted te llamó ahora en este instante. Hola, buenas tardes. Aló, sí, buenas tardes, ¿con el doctor Alvar? No, le digo yo. Ni en este número, ni en ninguno de los números de los listados que andan en redes sociales usted va a encontrar un médico. Eso le dices tú, a todos los que llaman. Todos. Yo creo que las personas que van a ver, me han llamado, van a hacer el tiro que... Que lo perdiste en memoria. Sí, es que yo lo tengo muchos días, imagínense. Llevo cuatro semanas con esto. Hice una contracampaña denunciando que la información era falsa, pero no sirvió de mucho. Y hay gente que se enoja conmigo, así, pero ¿cuál qué? Tú sonó, bueno, o sea, yo, chuta, discúlpeme. Yo le contesto para aclararle que esto no es real. Y se va a hacer enojar conmigo. Entonces yo no... Ya en mi casa, en los primeros días, estaban todos enojados. Decía, ya paga el teléfono, ya, no contestís más, y la cuestión. Y yo decía, pero es que detrás de cada abuelito, o adulto mayor que llama, hay un abuelito que está desesperado, pensando que va a encontrar un medio que le ayude. Entonces yo tengo que decirle que no es así. Todos preguntaban por el doctor Osvaldo Albán. Pero antes de ir con él, sigamos con la cadena, porque pese a que en su mayoría eran adultos mayores quienes trataban de ubicarlo, no eran los únicos. Me mandaron para ofrecerme seguros para médicos. Me invitaron a un culto de una religión para agradecerme, o agradecerle al médico, lo que estaba haciendo de Médicos Solidarios. Una persona que hacía biomagnetismo, que quería unirse a los médicos para poder ayudar a la gente. Mandé mensaje a estos médicos que me dieron como mensaje. Ahora la pandemia, aparte del COVID-19, está la pandemia del miedo, que es una pandemia súper grande. Entonces queríamos ayudar también para tranquilizar esta área de las personas. Y frente a esto me topé que me dijeron que eran mentiras, que esta campaña no existía y que no eran médicos de acá de Chile. Efectivamente, no se trata de médicos chilenos. Al final, logramos encontrar y conversar con uno de ellos. Y si bien se trata de un profesional de la salud, la ayuda no es para nuestro país. Buenas noches. Don Osvaldo, y si yo le leo, doctor Vinicio Borja, doctor Diego Pastor, doctor Miguel Ramírez, doctor Patricio Sacoto, doctor Jorge Huérrón, Fernando Dávalos, Jesús Ricardo, César Segarra. ¿Los conoce? ¿Los ubica de nombre? Yo les conozco a algunos de ellos, no a todos, porque Dávalos, por ejemplo, sé que es de Quito. Hay algunos médicos que están en Quito. Yo estoy en Santo Domingo de los Colorado. Estoy a 140 kilómetros de Quito. Ya volveremos con el médico Osvaldo Albán, que se encuentra a más de 5.000 kilómetros de distancia. Antes, vamos con el restaurante Boa, que tiene listas sus colaciones para repartir en los hospitales. Son láminas de pasta fresca que hacemos nosotros en el local. Va con verduras orgánicas que nos trajeron nuestras productoras ayer. Va con sapoy italiano, tomate, un poco de espinaca, salsa bechamel, salsa de tomate y un poco de queso parmesano. En las cajas escritos a mano, sus mensajes. Estamos en el Hospital La Florida. Acá vinimos a dejarle a las tres, acá tienen tres urgencias. Les trajimos a las tres urgencias. Están calentitas por si acá, ¿eh? Muy amables. Lo que hacen ustedes en darnos un aliciente a la gente de salud, se les agradece mucho. Estamos trabajando de sol a sol, porque nosotros no podemos quedarnos en casa. Y esperamos, agradecemos de todo corazón esta situación que hacen y en nombre del hospital les agradezco muchísimo. Y así seguirá la jornada por diversos hospitales. No, no, se basaron. Gracias a ustedes por el trabajo que hacen, en verdad. Muchas gracias. Entregan comida, pero también apoyo. Las redes sociales con ellos sirvieron para unir, construir y ayudar. No pasó lo mismo con los médicos solidarios, que resultó ser una lista de doctores, pero ecuatoriales. Yo pienso que sí, en esto hay que ser muy serios, ¿no? Tremendamente serios, porque se está jugando con la vida de la gente, estamos jugando con la salud de nuestra gente. Y si es que ha habido esto de poder ayudar, acá por lo menos es real en Ecuador, ¿no? Esto es real. No sé cómo se filtró esta lista para Chile. Alguien la puso y no pudo decir, bloqueó. No, no se pueden comunicar la gente, ¿no? Entonces eso no está bien. Deberían ser más serios, ¿no? Y hacer las cosas como debe ser. Que no se confíen de nada de lo que sale en las cadenas del fútbol, porque por la mayoría de las cosas son mentiras. Marque aquí que le va a llegar plata, creas. Y digo, ¿cómo la gente? Yo en eso no creo nada, de esas cosas sí. Pero de los médicos yo había creído. Una fuente de emisión de la lista de los médicos solidarios fue esta cuenta de Twitter, llamada Movimiento ADN. Se describen como una alianza política formada por chilenos que aman a Chile y que su único norte es servir a la patria. Quisimos conocer por qué habían hecho circular esta información por las redes, pero hasta el cierre de este reportaje no contestaron nuestros mensajes. Cadenas, que como vimos tienen diversos eslabones y una línea delgada que separa la ayuda del engaño. Gracias.